Y ahora sí le vamos a presentar nuestro segmento de actualidad y hace unas semanas el gobierno regional del Cusco puso en marcha el primer gasocentro en nuestra región del Cusco, esto con el uso del gas natural en convenio con la empresa Camisea. Ahora en la región de Arequipa se plantea una iniciativa ecológica de igual forma que es el uso de los automóviles eléctricos. A continuación le vamos a presentar el siguiente informe. Al pasar el tiempo nuestra sociedad ha innovado diversos aparatos y hasta maquinarias que facilitan la vida de una persona común. Un aspecto puntual son los automóviles que nos permiten trasladarnos de un lugar a otro en la comodidad de un asiento. A lo largo de los años los modelos y características de estos vehículos fueron cambiando, esto a raíz del avance de la tecnología además de mejorar los prototipos iniciales. El funcionamiento del parque automotor a nivel mundial en su mayoría es gracias al combustible líquido, sin embargo actualmente se han innovado otros sistemas de funcionamiento para los vehículos como es el caso del uso de la energía eléctrica, que aunque usted no lo crea fue el primer automóvil creado en 1835. Los primeros coches eléctricos prácticos surgieron en la década de 1880, de hecho los coches eléctricos fueron populares a finales del siglo 19 y comienzos del siglo 20 hasta que los avances en los motores y combustión interna, sobre todo en la introducción del motor del arranque eléctrico y la producción en masa de coches de gasolina más baratos y un combustible a buen precio llevaron al declive al uso de coches eléctricos. Al año 2016 habían más de 10.000 modelos de automóviles eléctricos y furgonetas para la venta al público, principalmente en los países de Estados Unidos, China, Japón y los países europeos. Las ventas globales acumuladas de vehículos eléctricos sobrepasaron el millón de unidades en septiembre de 2016. El modelo con mayor ventas es el Nissan Li, puesto en el mercado en diciembre de 2010, con cerca de 240.000 unidades vendidas en todo el mundo hasta septiembre de 2016. El Tesla modelo S, puesto a la venta en junio de 2012, ocupa el segundo lugar en ventas globales, con cerca de 150 unidades hasta noviembre de 2016. El año pasado, el 2019, a nuestro país llega el primer auto eléctrico, como símbolo de una nueva era de los automóviles modernos, que cuentan con un nuevo diseño que apuesta por una tecnología que respete el medio ambiente para garantizar un producto más sostenible, que fueron puestos a prueba en la ciudad de Lima y que ahora ya se encuentran en la ciudad de Arequipa. En el que se instaló la primera estación solar, que permitirá recargar de manera gratuita vehículos eléctricos como autos y motocicletas, como parte del proyecto de apoyo a la gestión del cambio climático. La electrolinera, que es el sistema de recarga, fue instalada en el local de la Autoridad Regional Ambiental y consta de 12 paneles solares que permitirán aprovechar la radiación solar de Arequipa para recargar los vehículos eléctricos. La utilización de la energía fotovoltaica, es decir, la energía captada del sol, permite reducir los costos en un rango del 60% del consumo de energía eléctrica, mientras que los equipos tienen una vida útil de 8 años. Arequipa es la primera región en contar con un grifo eléctrico gratuito en el Perú, el cual permitirá que los automóviles de este tipo se incrementen en mayor número. Además de los autos eléctricos, el mundo ya empieza a hacer uso de los diferentes fuentes renovables que hay en él, como la energía eólica e hidráulica. Como Arequipa queremos dar esta iniciativa para que también la Macro Sur puedan ellos tener la oportunidad de visitar al Gobierno Regional de Arequipa y replicar esta maravillosa idea que nos va a ayudar a combatir el cambio climático. El uso de esta flota de vehículos ecológicos, a diferencia de los autos que consumen combustibles fósiles como la gasolina, el petróleo o el gas, no emiten contaminantes ya que utilizan la energía eléctrica almacenada en sus baterías de litio para convertirla en fuerza mecánica. Cabe mencionar que los vehículos eléctricos son más baratos en términos de consumo de energía, ya que durante su uso el ahorro se verá reflejado porque el consumo de energía eléctrica es menor en comparación al combustible. En el caso de un auto eléctrico, éste puede recorrer 100 kilómetros por 8 soles de energía eléctrica. Por otro lado, los autos eléctricos tienen menor nivel de ruido, vibraciones casi imperceptibles y prácticamente no emiten calor. Sin duda alguna, este tipo de tecnología para el transporte urbano es una realidad que se está implementando en el Perú, el cual se espera sea replicado en todas las regiones de nuestro país, en el corto y mediano plazo, al igual que en la ciudad del Cusco. ¡Gracias!